Tengo el gusto de presentar a Guillermo Ortega, gerente de Suicolor. La verdad que es un lujo tenerte, Guillermo. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, Suicolor, la cadena de pintorías con cuatro sucursales, pero más allá de, vamos a decir, lo pintoresco de poder tener la cadena, lo interesante, he leído notas tuyas, cómo es emprender después de los 50, a partir de los 50, de los 40, y todo, y vos decís, che, qué bueno entender el espíritu emprendedor que nunca, yo digo siempre, la llama emprendedora, nosotros que somos pymes y trabajamos con pymes, la llama emprendedora nunca se apaga. Entonces, escribí, has dado notas sobre eso, así que empecemos por ahí, que me encanta, y gracias por participar en Generadores TV. No, no, gracias, gracias a ustedes, y bueno, uno cuando está acostumbrado a trabajar o a hacer cosas y a generar y obligado a crecer, en cierta forma, porque es mucha la gente que depende de uno, y bueno, el compromiso personal, que es lo que uno aprendió, lo que uno sabe hacer, y bueno, siempre ir por un poco más, ¿no? Muy bueno. Esto es, llamémoslo, cuando hablamos de historias de éxito, casos de éxito, que también en el mundo de una pyme, de un emprendedor, puede ser un fracaso que es el que nos enseña para el próximo emprendimiento. Entonces, hace unos años te pudo haber ido mal, y después tuviste que reconvertirte. Entonces, arranquemos de ahí, ¿no? En 2001, obviamente, fue algo catastrófico para un montón de argentinos, y no fuiste la excepción, y te fue mal. Y contaros cómo fue ese reconvertirse. Nosotros tenemos el propósito de ser la caja de herramientas de los empresarios pyme y de emprendedores. Entonces, está bueno, las historias como la tuya son las que motivan, las que dan herramientas, tips, consejos, algo que vos hayas hecho le va a servir a otro que tal vez hoy no le esté yendo bien, o que para que se prepare y que siempre estemos preparados para lo que puede venir. Bueno, básicamente es volver a empezar, y sobre todo, habiendo aprendido de los errores cometidos, ¿no? O sea, darse cuenta de lo que uno hizo mal, porque en el fondo, independientemente de las crisis que pueda presentar la economía argentina, uno ha hecho cosas malas, en aquel momento fue dar crédito ilimitado, simplemente porque a uno también se lo daban, y no darte cuenta que, bueno, que eso era una burbuja, ¿no? Como en realidad pasó en muchos lugares, la famosa burbuja, era una burbuja, las fábricas te daban crédito, todo era barato, el dólar estaba uno a uno, y no, te doy más crédito, y sí, te doy más crédito, y uno daba más crédito, sin evaluar si la persona que recibía ese crédito estaba, digamos, en condiciones de recibir eso, ¿no? Y bueno, fue una cadena terrible que empezaron a caerse como efecto dominó empresas, empresas de pintura, clientes, metalúrgicas, bueno, todo tipo de empresas que también la burbuja de un día se pinchó, y a otra cosa, y bueno, de ahí para adelante es volver a empezar y aprender de ese rol, ¿no? O sea, verificar, ver, analizar, cuotificar los créditos, y laburar, trabajar. Y trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? No queda otra, es más que, yo siempre digo, habría que probar con trabajar y ver qué pasa, entonces... Ni más ni menos, es... Y ahí se te ocurrió esta marca Slicolor, o sea, como pinturerías, y bueno, ¿cómo empezaste? ¿Empezaste con más de una sucursal? ¿Empezaste con una? ¿Empezaste como distribuidor? O sea, ¿cómo fue la idea de Slicolor? ¿Cómo arranca el negocio? Bueno, empezamos prácticamente de cero, con un solo local, el nombre Slicolor, en realidad, fue un nombre de fantasía, que inventó un amigo mío, como para ver qué se podía hacer, algo distinto, y bueno, desde un solo local, trabajando yo, una persona nada más, yo todo el día con la camioneta, y retirando, entregando, retirando, entregando, volviendo a empezar a trabajar con las fábricas, que bueno, todas sabían lo que había pasado, porque en mayor o menor medida, también las fábricas productoras pasaron por esas crisis, con otra espalda, ¿no? Y bueno, y ahí, digamos, el Slicolor, en realidad, todavía es un nombre de fantasía, ¿no? No es algo que sea la razón social de la empresa, ¿no? Pero bueno, lo hizo un amigo, que hoy no está entre nosotros, y digamos que lo llevamos como bandera, digamos, ¿no? Como un nombre de fantasía, y como en algún momento era la red Slicolor, ahora estamos tratando de volver a armar eso, de volver a conseguir comercios asociados, que se acoplen a lo nuestro, a una marca que sí tenemos registrado, propia, y bueno, y de a poco con vendedores en obras, con mostradores, con diferenciándonos del resto, siendo multimarca, capacitándonos, profesionalizándonos, buscando, digamos, los nichos de mercado, que por ahí no todo el mundo ataca. Bueno, básicamente aprendiendo de los errores, y buscando lo nuevo, y modernizándonos, ¿no? Por supuesto. Total. Porcentualmente, digamos, lo que representa la venta B2B, o sea, la venta de empresas, y la venta de mostrado, cómo lo tenés dividido en la empresa. O sea, ¿cuánto se vende a las constructoras, obras, todo lo que es la industria, el B2B, y cuánto se vende de consumidor final? ¿Cómo va? No, en el caso nuestro, con tres locales de venta al público, y un showroom que prácticamente no vende, es 75, 75, 25 mostradores, nada más. O sea, 75 mostradores. No, al revés. Ah, 75, 25. Exactamente. Ah, qué bueno. Y 75 nada más que mostradores. Por eso la idea ahora es tratar de generar comercios asociados para que posicionen nuestra marca primero, pero segundo, elevar un poco la venta por ese lado. Porque si no, el otro camino es abrir sucursales propias, y es bastante complicado, ¿no? No es el momento para meterse en demasiado problemas de este tipo. Es preferible buscar socios que ya estén instalados, que les interese el proyecto, y que se acoplen a lo que les proponemos. Claro, claro, estructuras livianas. O sea, ir generando estructuras livianas que no nos cargue, digamos, en nuestras compañías, y vas probando también, ¿no? Probando cómo funcionan estos partners. Sí, en realidad, claro, en realidad franquicias de bajo costo, low cost, franquicias, pero sin todo el papelerío y todo lo que implica una franquicia, sino una asociación, digamos, de amigos por conveniencia. Les sirven, les conviene lo que nosotros les ofrecemos, con varios ítems, no solamente con pinturas, sino con máquinas de pintar, con productos especiales para pisos, pinturas, siempre hablando de pinturas, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, bueno, básicamente de esa forma. Mirá vos, sí, nosotros, Generadores TV, la radio que se ve, porque tenemos, la escuchás en el auto, pero también la podés ver por canales digitales, pero tenemos una empresa que es Grupo Generadores, que nos dedicamos, una de nuestras cosas, uno de los verticales que manejamos es desarrollo e implementación de procesos de venta. Y hemos trabajado con Badex, con la cadena, que tienen los Badex Shops, que son las pinturerías, Rosmar, también, que también es un pinturería. Entonces, digo, conocemos un poco de tu industria, por eso está bueno. Me encanta el tema, sobre todo cuando conocemos de la industria de cada uno, y esto es algo apasionante, porque también, como desarrollan la venta, vos decís, hay local a la calle, claro, pero local a la calle tal vez vende más a industria, más B2B, que es lo que te está pasando, más B2B que lo que vende a demostrador, y cómo se puede reconvertir o abrir estas estructuras, como es, o abrir estas estructuras livianas. Así que, la verdad que, y también haciendo capacitaciones, como hacen ustedes, o manejando esto en las redes, la verdad, es loable lo que hacen y cómo van creciendo paso a paso. Bueno, esto de tener, empezar casi de cero y tener ya los tres locales, más el showroom, todo, la verdad, está buenísimo. Y, ¿cómo está armada la parte comercial de ustedes? O sea, ¿cómo tenés el distribuidor de los vendedores, o vos tenés el mostrador y el B2B? Y el B2B, ¿comparten los vendedores del mostrador o tenés algún vendedor o vendedores que se dediquen exclusivamente a la industria, al B2B? No, no, el B2B, como decís vos, esos son ocho vendedores que están hoy fijos, que recorren obras, recorren industrias, recorren gente ya de muchos años con experiencia, somos competidores directos de Badex, somos distribuidores de una empresa que es competidora de Badex, por ejemplo. Conocemos Rosmar, porque, bueno, yo tengo bastantes años en el rubro y entonces conozco a todo el mundo, tratando de diferenciarnos. O sea, Badex, ellos tratan de hacer cosas, vender cosas, pero bueno, todavía el público argentino es, para algunas cosas, marquista y también necesita de las primeras marcas. La diferencia es que nosotros ofrecemos de la primera marca, la segunda marca y una marca propia. Con lo cual, y bueno, tratamos de diferenciarnos, ¿no? O sea, de darle cosas que los demás no le den. Totalmente. La diferenciación es todo, sobre todo en estos mercados y dentro del sistema de diferenciación, servicio y un buen precio, obviamente, ahí es cuando cada vez somos más competitivos las pymes. Así que es fundamental diferenciarse y a veces cuando más crecen, menos se diferencia, entonces ahí está nuestra ventaja, ¿no? Nuestra oportunidad de mejora. Claro, se hacen más masivos y ahí es donde a un determinado público le sirve, pero a otro ya no. Claro. El público que necesita una atención especial, tener un pedido en el tiempo que ellos quieren, no en el que quiere el que le vende, en el asesoramiento, contratamos un técnico con muchos años de experiencia para que vaya ya sea una obra muy grande, una obra muy chica, un particular y le pueda asesorar cuál es el mejor esquema a una empresa industrial que también a veces no está preparado, no tiene un ingeniero de mantenimiento o algo, tratar de asesorar por ese lado, o sea, cerrar el circuito, digamos, ¿no? Que no necesita nadie más que nosotros. Totalmente. Tengo acá, siguen llegando los saludos, Adriana Bota me dice, bueno, como haces en los LinkedIn en vivo, necesitamos que preguntarle la frase, entonces yo digo, antes del tiempo en estas cosas estirano, se nos vuelan en las entrevistas, pero digo, tenemos la posibilidad de tener un número uno acá, empresario, pero ¿qué frase le dedicarías? Bueno, es un poco grande, de lo de número uno. No, porque estás a cargo de la empresa, somos todos números uno, todos. Ah, bueno. Entonces digo, ¿qué leíste? ¿qué frase utilizás? O algo que a vos te movilice, te guste, todo como para regalarle a la audiencia, al empresario, al emprendedor ese que no está, que tal vez le está yendo mal, que no le está yendo de todo bien, o que viene, bueno, con todos los temas que ya te... No hace falta que hablemos con este programa, no hablamos nada de política, ni economía, ni de coyuntura, simplemente cuando hablamos de economía o finanzas, es para asesorar a la pyme que invierta mejor, o que haga estas cosas, pero digo, ¿cómo podemos lograr darle un mensaje positivo a ese emprendedor, a ese empresario que también le esté pasando bien? Como vos ya tenés la experiencia de haberla pasado mal, de reinventarte, de emprender todo, o sea, algo que le quieras dejar a esa gente. Lo primero es no aflojar, lo primero es no resignarse, no aflojar, no caerse, reinventarse, reinventarse en cierta forma, o sea, ver los errores que uno cometió, ver los por qué, solucionarlos o no volverlos a repetir, y no aflojar, y reforzar el esfuerzo, porque la única forma que se puede salir, digamos, en este país, yo no conozco a otros, es esforzándote. Nunca aflojar. No aflojar, no bajar la guardia, jamás. Exacto. Me gusta, me gusta, me gusta. Tratar de rodearse también, de gente con experiencia, de gente que, que conozca de lo que tiene que hacer, no, no por ahí con gente un poco más joven, que a lo mejor todavía no tiene claro, y aprovechar toda esa gente, digamos, un poco mayor, por ahí, digamos, no viejos, pero sí mayores que tienen experiencia, entonces ya la hemos vivido varias veces en este país, este tipo de situaciones, entonces es mucho más fácil afrontarla, que cuando uno no está bien preparado, o no sabe, o no le pasó ya, ¿no? Te súper agradezco, te decía, de lo mejor ya estamos en contacto, te vamos a invitar a uno de nuestros almuerzos, que hacemos con empresarios, una vez al mes, hacemos unos, hoy justo hicimos el nuestro, así que una vez al mes, y ahí te le tenemos base de datos, te vamos a invitar, le voy a decir a producción, que me pase tu celular, y te pasen el mío, así ya quedamos ahí en los whatsapps, y nos vamos contactando para próximas notas, y sobre todo para invitarte a nuestros almuerzos, así que te súper agradezco, que estés con nosotros, y que hayas compartido la tarde con nosotros. Bueno, perfecto, y lo mismo le digo, tantos invitados, el día que quieran, solo tienen que avisar, venir a conocernos, venir a conocer nuestro lugar de trabajo, nuestros locales, y a participar cuando empecemos con los cursos, para pintores, para clientes, para todo el tipo, con las fábricas, o sea, cursos en común, que vamos a dar en nuestro centro de capacitación, y pues desde ya que van a estar invitados. Qué grande, queda abierta la invitación, así que lo buscamos en las redes, en el Instagram, se ve todas las capacitaciones que hace, entonces estamos ahí atentos, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, buenas tardes. Un gran abrazo, bueno, vieron la nota, qué bárbaro reinventarse, qué buenísimo, que alguien que le fue mal, se reinventó, nunca baja la guardia, me gusta decir, como la bicicleta, pedaleás y vas para adelante, nunca pedaleás y vas para atrás, así que, vamos con todo, sigamos, vamos a la...